Breves del espectáculo Mauricio Ochman dice la verdad de por qué se separó de Aislinn Derbez Hola, les comento que a poco más de dos meses de confirmar su separación de Aislinn Derbez Mauricio Ochman acaba de revelar que su ruptura no fue por una tercera persona sino más bien por una promesa que se hicieron ambos actores al inicio de su relación después de que Mauricio Ochman y Aislinn Derbez anunciaran su separación mucho se ha hablado sobre el tema y si Mauricio le fue infiel a su aún esposa cosa que el actor ha negado en repetidas ocasiones Mauricio explicó Me dan risa esos comentarios, pero también me sorprendo de lo que pueden llegar a inventar No, no hay traición, no hay culpables, es una situación bonita y en armonía Siento que las relaciones con el tiempo cambian Yo estoy bien, contento, tranquilo reveló el actor en una reciente entrevista Asimismo declaró que la decisión de terminar fue de ambos pues algo que siempre acordaron fue no seguir con su relación si no los hacía felices y continuó diciendo Hay tantos ejemplos de matrimonios y parejas que se quedan en la misma manera y viven infelices toda su vida Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar que al contrario siempre íbamos a poner el bienestar como un primero y así lo hemos hecho Ahora ella está feliz y yo también Nos adoramos y la bebé también está feliz Entonces podemos convivir como familia sin ningún problema Admitió el protagonista de El Chema Además el actor fue cuestionado sobre si el apellido de Herbés le pesó a la hora de tomar una decisión en su relación con Aislinn El actor contestó así Nunca me pesó Yo estoy muy agradecido con la familia de Herbés Me llevo muy bien con todos Los quiero mucho a todos Seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo porque al final somos familia reveló Ockman Y acerca de si regresará en un próximo reality con la familia de Herbés El actor admitió que su experiencia no fue la mejor por lo que probablemente no Y abundó en su respuesta diciendo A mí especialmente el tipo de contenido como de reality mi experiencia no fue la mejor O sea, para mí yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro Para mí fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar El género reality definitivamente no concluyó diciendo Mauricio Ockman Y bien, ¿qué piensas de la verdadera razón por la cual se separaron a Islín Derbez y Mauricio Ockman? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima